de la ciudad de Telemundo. El precio del combustible aumentará en todo el país, según los expertos. ICE planea localizar indocumentados mediante agencias privadas. El proyecto busca recopilar datos de 500 mil personas al mes. Aún no se sabe qué pretende hacer ICE con esta información. Y en Houston, los vecinos de una mujer que estaba a punto de dar a luz, formaron una cadena humana para que ella subiera de manera segura al camión que la rescató y la llevó al hospital. Hasta aquí, Minuto 59, les informó Paulina Zoy. Un comunicado del Departamento de Estado advirtió a sus ciudadanos evitar destinos como Cancún, Playa del Carmen, Cozumel, Tulum y Los Cabos debido a la creciente violencia del crimen.